Al portal vamos a cantar Vamos cantando hacia Belén A llevarle unos presentes Al niño Dios, al niño Rey Camellos de lanzarote Cargados de mazapán La gomera redondita Miel de palma te dará Al portal vamos cantando Vamos cantando hacia Belén A llevarle unos presentes Al niño Dios, al niño Rey El volcán de Teneguía Su calor te quiere dar Y del hierro te ofrecemos Un cantar de Navidad Venga, al portal vamos cantando Vamos cantando hacia Belén A llevarle unos presentes Al niño Dios, al niño Rey Amén